Eeeh, ¿y qué? Pasa, chabrería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre FIFA 18 Y hoy seguimos con el top 100 jugadores, ¿no? Este top que nos va a llevar un tiempo Y bueno, ya después vendrán otros tops, realmente, vendrán top de jugadores con más fuerza, más velocidad Como este de regate, irán saliendo equipos, pero bueno, hoy tenemos el top 60 al 41 Y ya nos avanza aquí, nos mete todo el spoiler de que van a salir Lukaku, Nainggolan, Mertens, Coutinho Y más, evidentemente más, porque son 20 jugadores los que tenemos Vamos a entrar, y la única información que tengo es esa, ¿vale? Que sale Lukaku, Coutinho, Nainggolan, y no sé quién más ponía ahí, Mertens, Mertens también Bueno, pues 60 al 41 ya las tenemos aquí, David Luiz es el primero, 86 y media Y bueno, han pegado una buena subida, sí, le han pegado una buena subida a David Luiz Merecida, por otro lado, porque fue uno de los mejores centrales de la Premier, sin duda Y bueno, pues ahí está, ¿no? 86 y media, un pedazo de central, ya lo sabéis, ya lo conocemos De los últimos años y poco más La verdad es que me lo esperaba, no me lo esperaba más arriba de donde está ahora 86 y media, un punto más que Casemiro Bueno, bueno, por cierto, tengo que comentar, tío, la gente dice que si yo digo mucho del Madrid, no sé qué Tío, que el Madrid hizo el doblete el año pasado, que el Madrid el año pasado, bueno, la Champions y la Liga Habrá que reconocérselo, habrá que reconocérselo, tío, nos cuesta, ¿eh? ¿No os cuesta a los culés reconocer las cosas, eh? ¿Os cuesta bastante? ¿Os cuesta bastante, eh? Que el Madrid ganó el doblete el año pasado, el Barcelona ganó la Copa y de rebote De rebote, porque al Madrid lo eliminó el Celta, si no vas a ver es lo que habría ocurrido Así que, a ver, reconozcamos las cosas y si el Madrid hizo el doblete el año pasado, pues tendrá que ser reconocido en el FIFA, hostia Tendrá que tener medias más altas Y no, de momento no las tiene, Busquets tiene más media que Casemiro Que alguien me explique eso Bueno, sigamos, James, James Rodríguez, hombre Me ha bajado un punto, eh... No creo que sea por rendimiento, supongo que será porque igual no ha jugado tanto Pero vaya, James, yo creo que no ha perdido la calidad que tiene Y de hecho puede que en estadística no le hayan tocado nada y simplemente le hayan bajado un punto de valoración porque sí James es un gran jugador, MCO, cuatro estrellas de filigrana Es que a James no hay mucho más que decirle, es una pena que se haya ido de Madrid, de hecho Yo creo que es una pena que se haya ido de Madrid, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está James, por cierto Esto quiere decir que ISCO está por encima de James Esto quiere decir que ISCO está por encima de James Bueno, sigamos, Toby Alderweirel Otro central de Tottenham, igual que Bertongan, que apareció en el primer top, creo, o en el segundo Y bueno, Alderweirel, pues otro de los grandes centrales de la Premier Y bueno, ya sabéis que la Premier está muy inflada Después llegan a Europa y no hacen nada Pero la Premier está muy inflada, pues no sé por qué exactamente En fin, Alderweirel, 86 y media, ahí está ¿Cuánto sube? Un punto de media creo que sube Alderweirel ¡Hombre! ¿Qué tenemos aquí, hombre? Karim, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? Karim, bueno, Karim Benzema, 86 y media Está bien, hombre, está bien, 56, top 56, bueno Igual podría haber estado un poco más arriba De hecho, los jugadores con la misma media, no sé por qué Por qué, por ejemplo, Karim es el 56 y Busquets que tiene la misma media de 59 No sé en qué se va a salvar a poner a uno por encima del otro Pero vaya, Karim Benzema, 86 y media 78 de ritmo, 77 de pase, 82 de regate, 84 de tiro 74 de físico, Karim Benzema, un gran jugador No es un 9, es un 10, ya lo sabemos Y poco más Poco más ¡Fábregas! Sí, Fábregas Fábregas A ver, Fábregas no hizo mal año No fue titular indiscutible en el Chelsea Pero no hizo un mal año Aún así, me parecía exagerada la media que tenía el año pasado Fábregas Y me parece exagerado que siga manteniéndose la misma media Igual Igual, del año pasado a este no se le debería haber bajado Pero que sí que se le debería haber bajado el año pasado Que tenía 86 y media Bastante inflado ¿86 y media merece este año? No ¿Merece la misma que el año pasado? Sí Lo que pasa es que la errónea en este caso es la del año pasado No sé Igual 85, 84, se le podría haber puesto 86 Me parece un poco exagerado para Fábregas en este momento ¡Sigamos! ¡Sigamos, sigamos! Y mirad quién aparece ¿En serio? ¿Vais a poner al jugador del momento? ¿Vais a poner al mejor media punta del mundo? ¿Vais a poner a Don Francisco Alarcón En el puesto 54? Oye, no, esto Esto, esto, mira Esto es para coger el FIFA, tío Y... Esto es para presentarse en las oficinas de Sports Y decirles ¿Qué hacéis? Es para preguntarles ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? No, en serio ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? ¿Cómo le ponéis a Isco 86 y media? Y 71 de ritmo ¿Cuánto le ha bajado el ritmo? ¿Cuánto le ha bajado el ritmo, Isco, tío? ¿71 de ritmo? ¿Dónde vas? 83 de tiro 82 de pase 89 de regate 4 de filigrana Que sigue muy bien, pero... Eh... Viene como MC Viene como MC, además El año pasado jugamos Jugamos más de MC Pero después Al final de temporada Juego de MC Todo el rato No sé por qué viene como MC Quizás se lo cambien Antes de la salida Ha habido veces Que se le ha cambiado La posición de algunos jugadores Pero vaya, MC-MCO Se puede cambiar el juego Sin problema Pero vaya, me parece muy lamentable Que el centrocampista del momento El jugador del momento El mejor media punta del mundo Yo creo que para muchas personas Eh... Me parece muy lamentable Que tenga 86 y media únicamente Top... Top 54, Isco Top 54, Isco Si a EA Sports Ya le cayeron críticas Por lo de Asensio Que bueno, yo tampoco Critiqué mucho a Asensio Pero si ya le cayeron Por lo de Asensio Por Isco Le va a caer una a EA Sports Uff... Como Piquene Bernabéu O algo así Le va a caer una pitada Como Piquene Bernabéu Cuando juega con el Barça Con la selección No le pitaron tanto Bueno, el siguiente es Harry Kane El delantero de Tottenham 71 de ritmo Lo mismo que Isco Mira lo que viene 87 de tiro Harry Kane es una bestia Harry Kane es un rematador Y también es un tirador lejano No suele tener un mal tiro lejano Harry Kane Y sin duda es un rematador Y un gran tirador lejano Que... Con el que habrá que tener cuidado Habrá que tener cuidado Sin duda con Harry Kane Un gran delantero Que no es muy usado en la Premier Por eso de que tiene bajo ritmo Pero para el que le guste jugar a centros Y eso pues Puede ir bien El siguiente es Alexandro Hostia Se me había olvidado completamente Había Alexandro Pues míralo Aquí está Alexandro Que... Que entonces Está por encima de Álava Bueno, tiene la misma media Pero está por encima de Top Pues... Pues bueno Pues Álava no va a ser Ni siquiera el segundo mejor lateral Este año Por lo que parece Alexandro se cuela por aquí Y bueno Es un gran lateral Ya lo conocemos en la Juve Finalista de la Champions Campeón de Liga Campeón de Copa Merecidísimo Esa media 86 Sigamos Sigamos Y el siguiente es ¡Hombre! Se queda, ¿no? Se queda Se queda, se va ¿Qué pasa con Coutinho? No, no pasa nada ya Se queda en el Liverpool Al menos hasta el mercado de invierno Al menos hasta el mercado de invierno Ya veremos Ya veremos Qué ocurre en ese momento Aparece como extremo izquierdo De extremo izquierdo Se desaprovecha bastante Coutinho Ya le hicieron el Apple El año pasado Y el Apple era de extremo izquierdo Y... Se utilizaba Se seguía utilizando el MGO Y este año Este año habrá que ver Habrá que ver Porque... De extremo izquierdo No sé yo cuánto se va a usar Este jugador Pero sin duda Un gran jugador Es más para media punta Como digo Pero bueno Ya lo veremos Coutinho Que al final se ha quedado en el Liverpool Veremos hasta cuándo El siguiente en el top Es Raja Nainggolan Ahí lo tenemos Nainggolan Un centrocampista todoterreno Que está por encima de top De Keisko Yo que con estas cosas Me pongo nervioso, tío De verdad ¿Está por encima Coutinho de Isco? ¿Coutinho está por encima de Isco? No, no Esto lo pregunto en serio Esto lo pregunto en serio ¿Coutinho está por encima de Isco? Nainggolan está por encima de Isco Yo no quiero ponerme nervioso Pero es que... Pero es que... Pero es que es lo que consigue Es lo que consigue A Sports El siguiente en el Nápoles Era Mertens Bueno, eh... Nainggolan Un gran jugador El siguiente... Sí, efectivamente Es Mertens Que aparece como segundo delantero El año pasado He sacado todas sus cartas especiales Prácticamente De delantero centro Pero la carta de este año Sale de segundo delantero Increíble Bueno, da igual Es un gran jugador Es un... Un velocista puro Y un gran jugador Sin duda Para cualquier plantilla De calcio Un gran delantero 86 y media Siguiente Lukaku Parece que han salido Todos los que ponían en Twitter No, han salido seguidos ¿No? Eso parece Bueno, Romelu Lukaku Luego fichaje de Manchester United 86 y media Quizás se lo podría haber puesto Incluso más, ¿no? Porque Lukaku es un jugador Que ha dado un gran rendimiento Estos últimos dos años En el Everton Ha marcado muchísimos goles Y ha empezado la temporada Con el United Espectacular, vaya Así que, bueno Pues Lukaku 86 y media Seguramente le caiga un up Y si no le cae el up Le van a caer muchas cartas especiales Seguro a este jugador Este año en FIFA 18 Romelu Lukaku Un gran delantero para United Siguiente, Müller 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 por encima de Isco Müller por encima de Isco Lukaku también, eh Lukaku también Por encima de Isco Bastante discutible, ¿o no? Vamos a centrarnos En las posiciones de Isco, ¿vale? Las posiciones de Isco Lukaku no entra a la posición de Isco Aunque está por encima en el top En fin ¡Müller! Müller, bueno Müller Bueno, pues ahí está No tiene tampoco Muchas estadísticas Müller Está más inflado yo creo Por lo de La valoración añadida De esa de reputación internacional Que hay Yo creo que por eso Está tan inflado Müller Porque por estadísticas No merece 86 y media Ni de coña Con 82 se tiro Que es lo único De super 80 Una carta que apenas Se va a usar este año Si acaso de MCO Pero vaya Andanovic es el siguiente Y ya entramos en media 87 En top 46 Andanovic Lo está viendo aquí Portero del Inter 87 de media Yo de Andanovic Tampoco puedo hablar mucho Creo que no lo han bajado Creo que lo han mantenido A la media del año pasado Yo no he visto al Inter Así que no Si le mantiene la media Supongo que no habrá hecho Ni un año espectacular Ni un año desastroso Habrá hecho un año regular Regular o bueno Sin más En fin El Andanovic 87 de media Dos puntos más Que Keylor Navas Dos puntos más Que No, a ver, a ver Se me parece que Iniesta Mira, Iniesta ha estado muy bien Hace Hace Tres, cuatro años Pero Isco ahora es mejor Que Iniesta, tío Y no me vengáis ahora A los culé A decirme que no, tío Porque Isco ahora mismo Está a mejor nivel Que Iniesta Eso es una realidad Que también es normal Es normal porque Iniesta tiene ya 33 Tiene 33 Tiene Iniesta, ¿no? O algo así, sí En el 84 Tiene 33 Es normal que Iniesta Ya no esté al nivel De otros años Pero vaya, tío Que le siguen manteniendo La media ahí chetada, tío Por la cara Ha bajado un punto Y poco le ha bajado Poco le ha bajado En fin La carta de Iniesta Le ha bajado mucha estadística, eh Yo tengo a Iniesta Este año en Ultimate Team Le ha bajado bastante, eh En tiro y en ritmo Creo que le ha bajado bastante En fin Iniesta Sin más Sin más Es que Es que mirad A los centrocampistas Que ponen por delante De Isco, de verdad, eh Es que después diréis Que yo soy de Madrid Todo lo que ustedes queráis Pero, tío Que Isco ahora mismo Es lo mejor del mundo No me jodas Isco es para tener ahora 89 de media mínimo Ahí para arriba Ahí para arriba Igual he exagerado, ¿vale? Igual he exagerado Pero Pero bueno Aquí está Rakitic El año de Rakitic Era para bajarlo 86 o 85 87 87 Rakitic 87 Rakitic Ha sido el peor año De Rakitic en el Barça No me vayas a decir que no Ha sido el peor año De Rakitic en el Barça Sin duda Y era para bajarlo Un puntito O dos O dos Pues Rakitic Ahí está Silva Silva Bueno, vale Silva Silva Sí Los partidos de la sección Han estado a muy buen nivel En el City supongo Que más de lo mismo Lo que pasa es que Silva Tiene muy bajo ritmo 68 El año pasado no se utilizaba Y no creo que este año cambie Piqué Gerard Piqué Pues bueno Sin más Carta parecida El año pasado Sigue manteniendo la media No hay mucho más Que comentar de Piqué ¿No? Marek Hamsik Hamsik es mejor que Isco Hamsik Hamsik con más media que Isco 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 Que bien ¿No? Cómo nos lo pasamos aquí Cómo nos lo pasamos aquí en el canal Disfrutando aquí las medias de Sports Madre mía Que bien estamos Bueno Hamsik es un gran jugador 87 de media Hamsik Joder Joder Será muy bueno Pero 87 de media 87 de media Es otro nivel 77 de media Cuidado Cuidado Lo estamos poniendo por encima de Isco Que estamos poniendo a Hamsik Por encima de Isco Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Bueno Pues Hamsik es Es el último Hamsik es el último Vale Hamsik es el último Y ahora Vamos a ver una cosa Vale Eh Tenía pensado mirarlo en otro momento Pero lo voy a mirar Lo voy a mirar ahora Eh Parece que ha salido información de PES 2018 Vale La incluyo La incluyo ya en este vídeo Y ya está Vale Para que no me preguntéis por información de PES Eh Veis que aquí han salido hace 4 horas El top 5 de porteros Vale Neuer 91 Buffon 89 DGA 88 Oblak 88 Y Courtois 88 Yo diría que si Más o menos es el top 5 De porteros mundiales Yo creo que Yo creo que si Más o menos está bien ¿No? Buffon Eh Un poco por debajo de Neuer Y ya después Un escalón por debajo de Buffon Que bueno Yo DGA lo pondría Y con Buffon también Pero bueno Eh Un punto por debajo de Buffon Están DGA Oblak y Courtois Yo creo que es un buen top Lo acabo de ver Eh No estoy Eh Que lo acabo de ver Vaya Y aquí tenemos Eh A Usain Bolt Aquí tenemos a Usain Bolt Que yo lo tendré ¿Vale? Por la reserva del juego 75 de valoración tendrá LW F Yo entiendo que es segundo delantero izquierdo No sé si es segundo delantero izquierdo Eh No tengo ni idea Creo que sí Si no es segundo delantero izquierdo Será extremo izquierdo O algo así Pero vaya Va a jugar Manda izquierda seguro Y seguramente será Extremo izquierdo O segundo delantero izquierdo O segundo punta izquierdo Es que en el PES ahora mismo Esa posición cual puede ser No sé Yo estoy en que es O extremo izquierdo O delantero izquierdo O segundo delantero izquierdo O algo así 99 de velocidad Y 99 de Eh Aceleración Entiendo que es eso ¿No? Explosive Power Supongo que será aceleración Lógicamente ¿No? Que le van a poner a Usain Bolt si no Y también tenemos el top 20 de Jugadores más rápidos Ahora lo vamos a ver Pero estos son los 5 más rápidos del juego ¿Vale? Después de Bolt Evidentemente Aguameya 97 Bale 95 Sané 95 Bellerin 95 Y Walcott 94 Dos jugadores del Arsenal ¿Eh? Dos jugadores del Arsenal Que no está eso Nada nada mal Y vamos a ver el top 20 El top 20 que está Aquí ¿No? Este Espérate es que No lo he visto ¿Vale? No lo he visto Esto estoy improvisándolo la verdad Tenía pensado hacer dos vídeos Pero tampoco 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 iba a hacer dos vídeos Bueno Aquí lo tenemos Asoro 93 A ver Cayode Jedlin si lo conozco Akam Klosterman Nikoudou Nikoudou 93 Uff Wellington Musa Hombre Musa 93 Bardi también Maneno 93 Salah 93 Becker Ni idea Adama Traoré Tiene 94 Está bien Walker 94 Eh Walcott 94 Mbappu 95 A ver si Mbappu tiene 95 ¿Por qué no aparecía aquí? Uy Igual lo han puesto a Mbappu Porque tampoco llama mucho la atención No Puede ser Bellerín, Saré Bale y Aubameyang Que son los que hemos visto Y evidentemente el más rápido del juego Pues era Usain Bolt Que en principio yo supongo Que solo estará en MyClub Igual Igual está Igual está también Para cogerlo en cualquier otro lado No lo sabemos Ocho días decían ayer Siete días Quedan hoy Para la salida de PES 2018 Seguramente yo lo tengo un día antes Y también seguramente No lo pueda subir hasta un día después No lo sé Ya veremos Porque creo No estoy seguro Pero creo que la salida del PES Es mundial No estoy seguro de eso ¿Vale? ¿Veis? One week to go Una semana para que salga Vaya Una semana para que salga Y aquí no dice nada El año pasado sí que salió antes en En Australia El día me dijisteis Ustedes Vosotros Ustedes Porque me ha salido Ustedes No sé Vosotros me dijisteis Que el año pasado salió Antes en Australia Y que por eso no había problema De subirlo Si yo lo consigo un día antes Habrá que ver este año Habrá que ver este año Porque este año parece que El día oficial va a ser ese Va a ser Justo en una semana El día 14 Va a ser una salida mundial Y ya veremos Ya veremos Cuando se acerque la fecha Y yo no tengo nada más que comentar ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like El top ha estado ahí Regular Regular La información de Pes Pues bueno Interesante ¿No? Hemos visto los mejores porteros Por lo menos Y supongo que Más adelante Pues eh Bueno Según pasen los días Irán avanzando más cosas Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós